La Fiscalía General de México denunció el miércoles omisión por parte del personal de un centro de detención para migrantes en el incendio donde murieron 39 personas. Ocho trabajadores han sido identificados como presuntos responsables, dos agentes federales y un agente estatal del Instituto Nacional de Migración, así como cinco miembros de una empresa de seguridad privada. Y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. Las autoridades señalaron que el fuego se desató la noche de lunes luego de que un grupo de migrantes incendió colchones en protesta por su posible deportación. Varios de ellos habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde pedían dinero o se dedicaban al ambulantaje. El gobierno ha dicho que en la estación se hallaban ciudadanos de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras y Colombia, pero no ha identificado a las víctimas, avivando la angustia de familiares y amigos. Estaríamos satisfechos si en este momento tuviésemos ya identificado esos 39 cadáveres que están ahí. Desafortunadamente no es así. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá impunidad ni se ocultará nada en la investigación. En tanto, el gobierno salvadoreño exigió castigo para los encargados de la estación. Mientras que la ONG Amnistia Internacional denunció que la catástrofe es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos.